Le regreso con más del punto. Ahora sí vamos a hablar sobre el discurrir del proceso electoral en los Estados Unidos. Ya al momento del cierre de este programa, que teníamos informaciones que el conflictivo estado de Filadelfia, pues había asumido el control, ya había obtenido la mayor cantidad de votos, aunque se sigue contando ya el candidato presidencial del partido demócrata, el señor Joe Biden. Sin duda alguna, esto le garantiza ganar la contienda electoral y convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Este estado, pues tiene en juego, está en juego en este estado, de 20 votos electorales, que sumado a los 264 que ya tiene ganado el señor Joe Biden, llegaría a la suma de 284 votos electorales, superando con 14 lo que se requiere para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Sin duda alguna, unas elecciones bastante conflictivas, con los ánimos bastante caldeados. La polémica de un hombre que no quiere irse, que no quiere concluir su mandato, que quiere completar los dos mandatos que se estilan en Estados Unidos, agota un presidente de turno. En el caso de Donald Trump, un presidente altamente conflictivo, una persona que incursionó en la vida política, yo diría que de manera accidental, no estaba dentro del libreto en su vida ser presidente de los Estados Unidos. Fíjense que casi todo el que ha llegado al solio presidencial en Estados Unidos, tiene carrera política. El caso del señor Joe Biden, tiene nada más y nada menos que alrededor de 40 años en el mundo político. El caso de la señora Hillary Clinton, que fue precandidata varias veces y finalmente fue candidata a presidenciar en el 2016, tiene toda una vida dedicada dedicada al mundo político. El caso del ex presidente Barack Obama, desde ocupó posiciones de gobernador, senador, hasta llegar a convertirse en el candidato presidencial del partido demócrata y ganar la presidencia de los Estados Unidos en dos ocasiones consecutivas y convertirse en uno de los presidentes que deje el solio presidencial en medio de una alta tasa de aprobación, de una aprobación altísima en la población estadounidense, que si se pudiera presentar la oportunidad de que se modifique un sueño la constitución de Estados Unidos y permita la repostulación de nuevo, pues de seguro que Barack Obama, un hombre todavía joven, vigoroso o fuerte, pues podría ser un candidato a vencer o a triunfar. Entonces, sin embargo, Donald Trump irrumpió en el mundo político en el año 2015, mundo político estadounidense, cuando existió un rumor de que podía ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, irrumpió y en poco tiempo, pues producto de, que es una figura altamente conocida en Estados Unidos y que es una persona que se ha visto envuelto en negocios altamente polémicos, tiene una gran fortuna acumulada, pues le permitió ganar cómodamente las primarias dentro del partido al cual pertenece, que es el republicano, y luego vencer, aunque a puro regañadiente, con los votos electorales, a una mujer que se preparó para ser presidenta de Estados Unidos y hacer historia en Estados Unidos, siendo la primera presidenta de Estados Unidos, me refiero a Hillary Clinton. Entonces, ahora, el señor Donald Trump cae por su propio peso. Un gobierno que encontró la tasa de desempleo en Estados Unidos bastante alta, redujo de manera significativa esa alta tasa de desempleo, pero, sin embargo, por su accionar, por su forma de actuar, su forma de manejarse, pues la pandemia que vive el mundo, lo que es el coronavirus, lo agarró fuera de base y todos sabemos, todos sabemos muy bien lo que ha ocurrido. Ese desempleo, esa tasa de desempleo que él la redujo, ha aumentado de manera exorbitante. Ya más de 50 millones de estadounidenses están desempleados. Tuvo que acudir a los famosos barrilitos sociales, a la asistencia social, para que no ocurrieran situaciones indeseadas en Estados Unidos. Tuvo que acudir a actos represivos, volviendo a rescatar lo que ocurría en la década de los 80 en los Estados Unidos, que aunque fue una creación del partido demócrata, el Ku Klux Klan, pero sí lo recató la gestión gubernamental de Donald Trump. Esos atentados, ese maltrato a las personas afroamericanas, el maltrato a los inmigrantes latinos, pues no cayó bien, no cayó bien en Estados Unidos. Esta forma de comportarse en medio de una pandemia que nadie sabe a ciencia cierta, como surgió de pelearse con el principal socio comercial de los Estados Unidos y a la vez el principal acreedor, o sea, al que más Estados Unidos le debe dinero que de China, pues no le dio resultados adecuados a Donald Trump. Y tuvo un mejor desempeño electoral porque realmente su rival es una persona que no despierta esa chispa que provocan encender los políticos estadounidenses. El señor Biden, por sus limitaciones de salud, pues indudablemente no tiene ese encendido de la chispa que tuvo en sus buenos tiempos Bill Clinton, gracias, que tuvo en sus buenos tiempos Barack Obama, Hillary Clinton, el señor Biden no despierta eso. Bueno, pero por suerte para los demócratas eligió una buena compañera de boleta, una señora que sin duda alguna le ha sumado bastante al presidente Biden, que ya esperemos que hoy sea declarado su partido como el que tiene la mayor cantidad de votos electorales. Pero todos sabemos que este sistema electoral es bastante complejo y que no es hasta inicio del mes de diciembre cuando se reúnen los electores, los 538 electores que establece la constitución estadounidense deben reunirse para decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, aún teniendo personas que obedecen a su línea y que lo representaron en la boleta. Usted no puede estar seguro porque esta persona puede variar su decisión en el momento de la decisión final, valga la redundancia. Los votos electorales son los que deciden. Puede ocurrir que muchos que tenían afinidad con Donald Trump, pues varíen su forma de elección y voten por Joe Biden en el momento de la decisión. Sin duda alguna no esperamos nada nuevo. Los latinos con la gestión gubernamental que se avecina en los Estados Unidos, ya sea la continuidad de Donald Trump o sea un gobierno del presidente Biden, porque sabemos muy bien que el presidente Biden obedece al establishment de los Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos están por encima de todo, por encima de todo. No hay vaca sagrada en Estados Unidos que no sea los intereses de ellos. Y esta parte del mundo, Latinoamérica, pues le interesa a ellos, pero a su manera, a su manera. Vamos a esperar que ya este via cruzi concluya tal y como se tiene pautado en la constitución estadounidense, en esa asamblea de los electores, el 6 de diciembre, pues se confirme quién sería el próximo presidente de Estados Unidos y que luego el 21 de diciembre, según establece el estamento constitucional, pues se proclame ese ganador y que finalmente en el 21 de enero, pues seguramente como próximo presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, que va a tener, todos pensábamos que va a tener una situación un poco más cómoda, pero al parecer tendrá como, seguirá siendo adversario de los demócratas, el partido republicano y el senado de los Estados Unidos. Parece ser que los republicanos van a seguir manteniendo mayoría en el senado de la república, aunque aún un poco disminuido. Creo que la diferencia será entre tres o cuatro senadores, entre republicanos y demócratas. En el caso de los representantes, la Cámara de Representantes, equivalente a la Cámara de Diputados en nuestro país, todo indica que el partido demócrata tendrá la mayoría, mantendrá la mayoría que hasta ahora tiene. Pero en el caso de los republicanos, pueden tener fiesta ahora, pero en dos años, en dos años, vuelven elecciones para completar, para sustituir a los 67 senadores que quedan vigentes ahora, porque ahora solo se votó por la renovación de 33 senadores. Dentro de dos años, pues será por la cantidad de 67 senadores. Vamos a esperar entonces, esos dos años, si el accionar del partido demócrata en la conducción de la administración pública y en el manejo de la Cámara de Representantes puede darle buenos resultados, pues indudablemente podría reflejarse en una decisión del pueblo estadounidense de darle la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Vamos a esperar que sea así, porque un presidente con las cámaras legislativas en contra no puede hacer un buen gobierno, y mucho menos en una nación tan difícil de manejar como lo es Estados Unidos. Vamos a la pausa. En breve, Juan Esteban Inver, pues, nos ha preparado su entrega correspondiente al día de hoy de Deportes en Al Punto. Hasta una próxima ocasión.